Cactus y suculentas Con este vídeo comenzamos un mundo fascinante, el de los cactus y otras plantas suculentas. El gran interés que despiertan se refleja en la multitud de coleccionistas que existen por todo el mundo. Existe una grandísima variedad de formas en la suculenta. Además, muchas especies tienen floraciones muy bellas, aunque a veces efímeras. El cultivo de los cactus y suculentas no es en general complicado. No obstante, siempre hay que saber lo que necesita cada especie. Hay unas más delicadas que otras. No se necesita mucho espacio para tener un buen surtido de cactus y suculentas. De hecho, hasta en una terraza se puede hacer una pequeña colección con más de 100 especies pequeñas. Con que imagínate si tiene un jardín. Las espinas son hojas modificadas producidas por la capa epidérmica del tallo y no están unidas a los tejidos internos, a diferencia de lo que sucede con los guijones de otras plantas suculentas. Los cactus de zona expuesta a fuerte insolación suelen tener espinosidad densa y fuerte, que con su sombra disminuye el efecto de los rayos solares sobre el cuerpo de la planta. Por otra parte, algunos cactus carecen totalmente de espinas. La forma de las espinas varia considerablemente según la especie. En algunos casos son muy pequeñas y en otros pueden alcanzar los 20 centímetros de longitud. Hay espinas aciculares, prismáticas, cilíndricas y con forma de lengüeta. Su punta puede ser muy aguda, rectilínea o ganchuda. En alguna especie las espinas se han transformado en pelos, espinas criniformes. En cada areola existen dos tipos de espinas, las radiales que nacen de la periferia y son numerosas y las centrales de diferentes formas, más duras y resistentes. Conviene aclarar que cuando se indica el número de espinas en la descripción de un cactus, suele referirse a las que posee cada areola, aunque ello no se mencione explícitamente. Conseguir que determinadas especies de cactus lleguen a florecer es un gran reto y cuando ocurre puede ser todo un acontecimiento. Hay flores de infinidad de colores, incluso azul. La mayoría de especies florecerán en algunos pocos años, menos de cinco. Sin embargo, hay algunas, sobre todo los cactus columnares, que no florecerán sino pasados lustros. En las cactáceas, las flores se suelen abrir al anochecer. Esto se debe a que son frágiles para aguantar el sol y además, así consumen menos agua. Inicialmente estuvimos observando diferentes especies de ferocactus, concretamente el latispinus o lengua del demonio, que son plantas globulares cuando jóvenes, aunque se vuelven columnares con la edad. Poseen un cuerpo globular, como es típico en este género, con la parte superior deprimida y plana, de color verde grisáceo. Las costillas son estrechas, entre 8 y 14, aunque con la edad llegan a aumentar hasta 23. Las areolas surgen en protuberancia a lo largo de las costillas, grandes y de forma redondeada con la anusidad grisácea. Tiene entre 6 y 12 espinas radiales, blancas o rojizas, de 2 a 2,5 centímetros de larga, con estrellas transversales. Las cuatro centrales, mucho más largas y de color más intenso, son erectas o curvadas de afuera. Estos cactus redondeados presentan agujas temibles, de ahí su nombre de ferocactus. Luego observamos el orocereus, que es una planta con un tallo erguido, ramificado desde la base y mide hasta 3 metros de altura y entre 8 y 12 centímetros de diámetro. Las areolas son grandes de color blanco, de forma ovalada y muy lanosa en las partes jóvenes de la planta, en la que presentan pelos largos, delgados y sedosos, volviéndose prácticamente labras en las partes más viejas. Existen en el mundo más de 2.500 especies distintas de cactus, 153 géneros conocidos. Sumando a esto las variedades y los híbridos, podemos hablar de más de 10.000 formas diferentes de cactáceas. Además, casi todos los años se le dan a conocer nuevos descubrimientos y los viveristas especializados y aficionados consiguen nuevas variedades y nuevos híbridos. Con unos 200 géneros y 2.500 especies, la familia de las cactáceas constituye la más amplia del grupo de plantas suculentas. Los cactus son plantas serófitas, mostrando tendencia a la reducción de las superficies sometidas a transpiración, para disminuir al máximo la pérdida de agua. Los cactus son todos originarios de América, desde el norte hasta la Patagonia, no así otras suculentas que proceden de muchos lugares del mundo, además de América. México es el país con mayor variedad y riqueza de cactáceas del mundo. Las plantas suculentas, también llamadas plantas grasas, suculentas es un término como más científico, más botánico. Se caracterizan por acumular agua en sus tallos, hojas o raíces. Esto les permite aguantar periodos de sequía. Estas plantas pertenecen a diferentes familias botánicas. Cactáceas, grasuláceas, euforbiáceas, agaváceas... De todas ellas, las cactáceas, los cactus, es la familia más típica y numerosa. Las demás plantas suculentas que no son cactus proceden en un 70% de los casos de zonas áridas y semiáridas, pero también las hay de zonas frías y montañosas y de climas con gran humedad. Incluso algunas se pueden hallar en el hemisferio norte, cubiertas por la nive en invierno. Entre las plantas suculentas destacamos la aloe vera, que ha sido considerada desde tiempos remotos como una planta milagrosa, porque alivia problemas de salud. Es una planta muy cultivada por sus componentes medicinales y de belleza. Puede superar los 50 centímetros de altura. Posee hojas muy carnosas en rosetas de color verde azulado o grisáceo. Las jóvenes plantas suelen tener manchas blancas que van desapareciendo a medida que la planta se vuelve adulta. La savia de su hoja se usa para tratar inflamaciones externas, quemaduras, cortes y heridas, picaduras de insectos, llagas, dolores musculares o románticos, etc. Con esto queda claro que no todas las suculentas son del desierto, la mayoría sí, y requerirán un cultivo diferente por nuestra parte según su procedencia. Las adaptaciones de estas plantas a la sequía son sorprendentes. Almacenan agua, reducen su metabolismo, la floración es breve, piel dura, espinas para protegerse del calor y los depredadores y un curioso fenómeno propio de las plantas grasas, el llamado proceso CAM. Esto consiste en que solo abren los estomas por la noche, las demás plantas lo hacen de día y pierden más agua, toman el CO2 y hacen la fotosíntesis de día con sol. Para aumentar el número de flores desde uno o dos meses antes de la floración, hay que saber cuándo florece esa especie en concreto, se debe aportar un fertilizante con bastante potasio. Por otro lado, hay que respetar el periodo de reposo invernal de la planta, si no, no florecerá. Al igual que las demás plantas, los castos y plantas suculentas necesitan de un trasplante periódico. Generalmente se puede hacer cada dos o tres años, dependiendo del crecimiento que haya tenido la planta o del agotamiento del sustrato. A lo largo de toda la primavera se pueden hacer otras trasplantes, cambios de maceta a un poco mayor. Los sustratos que se utilizan deben ser muy permeables. Estas magníficas plantas tienen multitud de uso y de utilidades. Vamos a ver algunas aplicaciones, algunas muy curiosas. Es muy común el uso como planta decorativa en jardines de clima templado cálido. Queda muy bien en rocayas con el suelo recubierto de grava o árido, aplicación clara en ser o jardinería. En las interiores de las casas o en invernaderos se cultivan en macetas y permite disfrutar de ellas durante el invierno en clima frío. Los castos también se suelen utilizar de seto. ¿Quién no ha comido alguna vez los jugosos higos chumbos de las chumberas, o tunas, o puntia ficus índica? Es una producción que ha llegado a tener importancia comercial. Los castos y las plantas grasas tienen mucho uso en la medicina y se siguen empleando como remedios caseros para diversos tipos de infecciones. Las suculentas en general y los castos en particular precisan un lugar con mucha luz, aunque el sol directo todo el día podría provocar quemaduras en determinadas especies más delicadas. Lo mejor es una posición donde disfruten de sol una parte del día, al menos unas 5 o 6 horas de sol de mañana o de tarde. Los castos grandes toleran más el sol que los pequeños, pero incluso al alcanzar los 4 o 5 años conviene que parte del día estén bajo una leve sombra. Las macetas de plástico oscuro se pueden sobrecalentar con el sol y quemar las raíces del casto. Lo mejor es tener macetas de colores blancos o pastel. En caso de no tener otra opción, recubre la maceta por fuera con papel u otro material blanco grueso. Dependerá de las especies, pero en general si la temperatura baja de 5 grados centígrados, muchas suculentas, sobre todo las que provienen de zonas tropicales, pueden morir. Los castos son más resistentes porque en su hábitat natural desértico por las noches, las temperaturas alcanzan algunos grados bajo cero. Cuando el termómetro baje de 10 a 15 grados, es muy importante conservar el sustrato de las macetas totalmente secos. Por tanto, si tienes castos en macetas en el jardín, es aconsejable disponer de un sitio que no se mojen con la lluvia, una zona cubierta con algún material translúcido, como un techo de plástico, y proteger así a aquellas plantas que en invierno requieren un sustrato completamente seco o no aguantan la conjunción de frío y suelo húmedo. Por otro lado, para garantizar la floración de los castos, conviene dejar la planta en estado de reposo durante el invierno, reduciendo al mínimo los aportes de agua y nada de abono. Además, hazlas invernar dentro de casa en un sitio fresco y luminoso como el dormitorio. En un piso las grasas deberán colocarse cerca de una ventana, incluso en su alfaisar. Ágave, yuca, nolina, opuntia, cereus, etc., de grandes dimensiones se utilizan para la decoración de pasillos o de rellanos de escalera, mejor que estén colocadas en el exterior al menos durante una parte del verano, de manera que se permita a su brote en marchito rehacerse al aire libre. Luego, observamos la euforbia obesa, que es una planta suculenta solitaria, sin espinas y de color verde marrón. Su tallo es sólido y firme en forma de cúpula esférica, que cuando son viejos tienden a alargarse para adquirir una forma más cónica de hasta 20 centímetros o 30 de altura y con un diámetro de 11 centímetros. El color oscila entre el verde grisáceo, gris hierro, azul verdoso, marrón tirando para verde, con bandas transversales de un tono rojizo apagado. Las plantas jóvenes tienen formas redondeadas que recuerdan a un erizo de mar. Por lo general cuentan con ocho costillas verticales, anchas, ligeramente elevadas y con profundos surcos entre sí, pero dicho número tiende a aumentar según envejece la planta, llegando a tener entre 10 y 13. Cuando son jóvenes pueden tener hojas muy rudimentarias que se van perdiendo con el paso del tiempo. Las raíces de un cactus respiran. Un suelo demasiado compacto e impermeable es casi siempre fatal para las plantas, grasa y cactus, que exigen un drenaje perfecto. Esto es lo más importante, si es necesario aportar arena de río y turba o mantillo para enmendar el suelo. El saber regar correctamente es algo que se adquiere con la experiencia y tras el sacrificio de algunas plantas. No existen reglas respecto a cada cuánto tiempo hay que regar, depende de muchos factores. Por ejemplo, si cultiva en tierra o en el exterior, puede regar una vez por semana en verano. Durante la primavera y el otoño, con las lluvias quizás no es necesario ni regar. En caso de que no se produzcan esas precipitaciones, aporta agua cada 15 días. En invierno, nada de riego o alguno muy esporádico en general. Desde luego, cuando la temperatura sea menor de 10 grados centígrados, no se deben regar los cactus ni de más grasa por el riesgo de pudriciones. Luego vimos un tipo de cactus conocido como asiento de la suegra, que tiene su lugar de origen en México. Esta planta alcanza 40 centímetros de detalle globoso alargado al cabo de los años, acostillado con aguijones amarillos, las flores amarillas en primavera. Se planta en jardines o en rocallas, en pequeños grupos o como planta de maceta. Requiere de suelo ligero y sano, con clima cálido y exposición soleada. Se multiplica por semillas, sembrada en compost arenoso en invernadero. Tiene un crecimiento lento. Estos cactus denominados eurocactus tienen forma redondeada y regular, de costillas bien marcadas y se agrupan entre los notocactus, un género que actualmente se denomina parodia. Las hojas son puas blanquecinas de 8 a 10 milímetros de largo en las areolas más o menos bellosas a lo largo de las costillas. Los cactus son plantas fanerógamas dicotiledóneas, de modo que su embrión presenta dos hojas primarias visibles tras la germinación. Como las demás dicotiledóneas, si son cortados transversalmente muestran un tejido de anillo generativo, cambium, mediante el cual aumenta el diámetro de la planta. Las flores de los cactus no tienen pedúnculo, nacen directamente de las areolas. El número de segmentos, pétalos y sépalos, es difícil de determinar ya que no existe una clara diferenciación entre ellos. Los más externos son pequeños y en ocasiones de color verdoso, sépalos, en cambio los internos ofrecen vivos colores, pétalos. También hay sépalos coloreados, sépalos petaloides. Por otra parte, el cáliz de alguna especie se alarga de tal manera que puede ser confundido con el pedúnculo. Por lo general los frutos son vallas carnosas como el higo, chumbo o de opuntia, aunque en algunos cactus aparecen secos. La analogía que presenta la cubierta externa de los frutos con los tallos de los cactus, presencia de areolas, hojas, etc., hace que de aquellos puedan producirse flores o brotes. Otra propiedad de los frutos de alguna especie es que pueden enraizar y producir brotes siendo de esta manera utilizable como órganos formadores de segmentos. Un error que se comete en relativa frecuencia en el cultivo de cactus y crasa consiste en suponer que todos resisten intensas insolaciones. Ante esta idea debemos entender que muchas cactáceas viven entre matorrales, arbustos y rocas que tamizan los rayos solares. De las muchas semillas que se encuentran en los frutos de los cactus, solo un número muy reducido de ellas dan lugar en su hábitat a plantas que puedan alcanzar el tamaño adulto. La razón está en que no todas las semillas caen en lugares sombreados y por lo tanto, cuando llegan las cortas lluvias y se produce su germinación, las pequeñas plántulas colapsan rápidamente debido a la intensidad de los rayos solares. Por el contrario, si la intensidad de los rayos solares es excesiva, las plantas tomarán un color rojizo. Denotarse este síntoma deberá facilitarse a los ejemplares una posición más sombreada. La intensidad de los rayos solares es excesiva, la intensidad de los rayos solares. La intensidad de los rayos solares es excesiva, la intensidad de los rayos solares.